Hola Pienso que hay una cosa nueva Una cosa de calor Arriba y adentro de mi cuerpo Un calor que está dentro de tu cuerpo Que se llama el sol You used to wake me up In the morning With a smile on your face The dawn that's gone away